¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Inauguramos una nueva sección denominada Regreso al Futuro en el que vamos a hablar de coches que formando parte del presente o del pasado se van a proyectar en el futuro de alguna manera. El 911 es uno de ellos, aunque te parezca extraño. Nos podríamos haber ido a un circuito a hacer vueltas rápidas y tomar números, pero ¿para qué? Nos gusta disfrutar de los coches en el mundo real y contar lo que viene y este coche tiene unas cosas que contar bastante interesantes. Aquí está la joya, el corazón del vehículo. En los últimos vehículos 911, con estas luces de freno verticales tan llamativas que a mi juicio son un poco extrañas. Ahí reposa la bestia, el boxer de seis cilindros. Un coche que sigue siendo ni grande ni pequeño, son un poco más de 4,5 metros. Un vehículo deportivo que cabe perfectamente para moverse en ciudad. Santo y seña en estas versiones más deportivas unas ruedas traseras extra grandes. Aquí llegamos con esta llanta de 21 pulgadas a 305 atrás por 245 delante. Y fijaos en el detalle de las llantas que tienen prácticamente nada de metal, la mínima masa suspendida y un tornillo monotuerca aquí imitando a los vehículos de competición. De hecho, abrible en esta versión GTS que le da, la verdad, ya lo veis, está perfectamente enrasado. Prácticamente no se nota, si no te lo digo, pero ahí está y es un extra muy interesante para poder viajar y circular con un vehículo que con las dos plazas traseras, 2 más 2, tiene algo de desahogo para poder llevar personas adelante. Son 1.600 y pico kilogramos, 1.620, está bastante contenido. Si quieres la máxima diversión de conducción, sin duda alguna, yo te recomiendo que te compres la versión de dos ruedas motrices, la de cuatro ruedas motrices, solo si tienes pensado circular con mucha asiduidad en un lugar que esté muy deslizante, con temperaturas muy bajas. Y algo que tiene este vehículo igualmente especial, ese depósito de combustible de 64 litros, que nos permite circular sin tener que preocuparnos por estar repostando constantemente, con los consumos que tiene, son perfectamente factibles con viajes de 500, 600 kilómetros sin repostar, si no te pesa mucho el pie, si te pesa el pie, la cosa, lógicamente, baja a mucha más velocidad. Y el asunto pragmático de este coche, además de poder llevar equipaje en los asientos traseros, si van dos personas, el maletero frontal, que es santo y seña de este vehículo, que tiene 164 litros y que si algo nos recuerda, sin ningún género de dudas, es que este coche, probablemente se me ocurre el Audi R8 también y algunos Aston Martin, aunque ninguno de esos Aston Martin es un coche tan deportivo como este 911, es esa faceta de vehículo para el día a día, es esa faceta de coche utilitario que nos permite hacer cualquier cosa con él, desde los viajes más largos hasta ir a comprar el pan. Si buscas un coche nuevo, entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Pues sí, me podría haber ido a un circuito y haber hecho una vuelta rápida y haberme puesto a derrapar, pero yo creo que donde realmente se les ha compartido a un coche, donde se disfrutas en la carretera, llevándonos a sitios, conociendo sitios y también entendiéndonos con la máquina, y si algo tiene precisamente este 911 Carrera GTS, es la posibilidad de ser usado a diario, que es maravilloso. Porsche ya hace años que se ha inventado la nomenclatura GTS, lógicamente la anchura de la gama de producto que puede hacer una marca como Porsche tiene ciertas limitaciones y digamos que ahora tendría como cuatro gradaciones, ¿no? Estarían las versiones básicas, en el caso de los 911 serían los Carreras, estarían las versiones más radicales, que serían las GTs y las RS, por debajo de esas estaría la versión Turbo y entre medias, Porsche se ha inventado las GTS, que es algo así, como una versión entre medias de las más radicales y deportivas y las más, entre comillas, más básicas, las Carrera, con un montón de chuches que están reservadas para las versiones más deportivas y específicamente, en este caso, pensando en la versión Turbo. Y eso es lo que es el 911 Carrera GTS, un Carrera deportivizado, sin pisarle el terreno al 911 Turbo, cosa que, para ser así, requiere un poco más de potencia, pero más que el Carrera este tiene 480 caballos de potencia y, como digo, una serie de chuches que ahora te voy a relatar con detalle, pero también, además de un aumento de potencia, detalles para el conductor más racing, como, por ejemplo, menos insonorización en el interior y un sistema de escape específico que, según Porsche, hace que este, al margen de las versiones GT, sea el 911 que más suena. Y el resultado, la verdad, es que es espectacular, porque hay varias cosas que hay que contar despacito en un coche en el que todo sucede muy rápido. Bueno, yo estoy circulando por una carretera de montaña, sin más, y una de las cosas que un vehículo como este podría adolecer de pureza es por el hecho de llevar un Turbo, aunque es un GTS, no se libra ya Porsche de tener que poner Turbo en sus motores para intentar cumplir con las normativas de contaminación y también para dar con cierta facilidad los caballos que se requiere para un coche cuyo precio está ya en los 160.000 euros de base versión PDK como la que yo estoy conduciendo, un poco menos si lo compras manual. Y bueno, este motor es un 3.000, ha ido reduciéndose la cilindrada también paulatinamente con el tiempo, un 3.000 con un único Turbo que, como digo, llega a 480 caballos, 6.500 vueltas con más de 500 newtons metro de par. Y una de las cosas que llama mucho la atención, aquí en una carretera de montaña, se ve perfectamente cuando tienes que acometer un adelantamiento, y es la impresionante inmediatez de respuesta que tiene el motor de este coche y que un vehículo ya con estos niveles de potencia pues debería de adolecer de cierto retraso en la entrega de la fuerza bruta del par, ¿no? En este coche no es así. O dicho de otra manera, si es así, se nota mucho menos que en cualquier otro coche con Turbo que yo haya conducido con estos niveles de potencia. Es una auténtica gozada y eso implica igualmente que las aceleraciones son brutales. Es ya una cosa que está un poco al límite de lo que es aprovechable por niveles de potencia en carretera abierta. ¿Por qué? Porque te comes enseguida las zonas entre curvas, te las meriendas rápidamente. Estamos hablando de 311 kilómetros por hora de velocidad punta y nada menos que 3,4 segundos de aceleración en el 0 a 100. Esa contracción exclusivamente a las ruedas traseras y en buena medida también por la huracanada velocidad que tiene el cambio de doble embrague PDK que le saca nada menos que más de seis décimas a la versión manual de este coche. O sea, hay una diferencia abismal en aceleraciones respecto a su hermano con cambio manual y eso habla muy bien del cambio de marchas PDK que dicho sea de paso está muy bien que haya una versión manual en oferta pero sinceramente con todo lo que tiene que ofrecer este coche en la conducción para alguien que no quiera o sienta o sepa sentirse piloto personalmente yo disfruto más conduciendo este coche con el cambio automático y especialmente si te vas a ir a hacer además unas tandas de vez en cuando a un circuito por el hecho de poder estar totalmente concentrado en la conducción y utilizar las levas para poder hacer los cambios manuales a tu antojo, a tu gusto. Así que en un coche que corre ya tanto y en el que hay que hacer muchas cosas bien para poderlo llevar rápido cuando estás en un circuito personalmente agradezco ya no solo por una cuestión de prestaciones también de poder concentrarte en cómo estás moviendo el coche el tener las levas y no tener que estar pensando en el embrague, en el cambio si ahora reduzco o no punta tacón todo eso se acaba con el cambio PDK y además tienes la opción aquí de poder modular la velocidad de entrega de respuesta del motor y también del cambio simplemente bajando los modos de conducción tenemos húmedo, normal, Sport, Sport Plus y por supuesto el individual estos petardazos que estás escuchando ahora son porque el coche al ponerlo en Sport Plus está buscando una marcha más baja para tener mayor nivel de aceleración hay dos cosas que hacen además en añadido especial el motor de este coche uno, yo no me he encontrado nunca un automóvil que tenga este nivel de potencia y de respuesta con estos consumos parece absolutamente contradictorio o extraño hablando de un coche que parte de más de 150.000 euros de coste pero conduciendo de una manera normal sin hacer nada especial o buscándolo si vas sobre los límites de velocidad vas conduciendo de una manera relajada vas a poder bajar claramente de los 10 litros de consumo lo cual parece algo verdaderamente podríamos decir mágico teniendo en cuenta el nivel de potencia y los neumáticos que tiene este 911 Carrera GTS y lo otro que resulta absolutamente embriagador vinculado al acabado GTS es el hecho de que el coche tiene a propósito menos insonorizante en el interior no es un coche que sea insufrible por el ruido ni tampoco el automóvil que más suena del mercado pero Porsche sí que dice que es el 911 que más suena y si por algo destaca el boxer de 6 cilindros que tiene este vehículo es por cómo aúlla no cómo suena sino cómo aúlla al final del cuentavueltas bueno, más que hablar yo mejor lo escuchamos y me lo explicas es en los últimos mil giros del motor en las últimas mil vueltas este coche da la potencia máxima 6.500 pero se estira algo más por encima de las 7.000 lo cual no está nada mal para llevar un vehículo turbocomprimido donde el sonido es absolutamente embriagador y 100% de competición ahí lo llevas es impresionante hasta el punto pues que acaba resultando adictivo eso llevar el motor ahí en ese margen porque es que para qué hablar el tacto del freno característico de los Porsche duro y perfectamente regulable con el pie desde el primer milímetro de presión sientes que el coche está haciendo lo que tú le ordenas es súper fácil para frenar con la máxima precisión trabajar con el freno de este coche como es típico es súper fácil poder manejar los frenos de este coche al nivel además que requiere un vehículo que corre tanto estamos hablando ya de cifras y de niveles de aceleración que prácticamente no son aprovechables en carretera abierta por lo increíblemente rápido que es estamos hablando de 3,4 segundos en el 0 a 100 y de una velocidad máxima de 311 kilómetros por hora impresionante pero luego si por algo destaca además el Porsche 911 es por lo contrario parece mentira que con toda la faceta deportiva que tiene este coche tenga un nivel de suspensión tan suave tan agradable tenemos una muy buena visibilidad hacia atrás igualmente cosa que no es habitual en un coche de este tipo y además el hecho de ser un vehículo que puede sonar normal no vas andando estruendo por la calle si así lo deseas quitando el botoncito este e igualmente también que tiene un recorrido de suspensión es suficiente y además un botoncito para elevar el morro y que no te roce en ningún sitio lo convierte pues eso en un vehículo que perfectamente puede ser un utilitario para ir a trabajar para ir a la casa de campo o para llevar los niños al colegio sí también porque con esas dos pequeñas plazas ahí detrás dos niños también pueden disfrutar de la experiencia de ir montados en esta máquina con este vídeo y con este coche tan especial inauguramos una nueva sección que se llama regreso al futuro en la que vamos a ir repasando distintos automóviles del pasado el presente y el futuro de la automoción que van a pintar algo en eso en los años que vienen el Porsche 911 es uno de los mejores y mayores exponentes de un automóvil atemporal clásico que parece ir rejuveneciendo continuamente incluso cuando la lógica dicta lo contrario y este coche tiene algo muy especial igualmente dice Porsche que el 70% de los coches que ha fabricado siguen circulando hoy en día para ellos los Porsche clásicos son muy importantes para mantener esa imagen de marca lo que es el ADN especial de Porsche y el 911 es el icono de los iconos y ocurre una cosa el 911 ha sido de gasolina es de gasolina y que será os imagináis un 911 eléctrico bueno pues Porsche está trabajando en ello al menos en una versión electrificada de este coche pero siempre va a haber un Porsche 911 de combustión así que Porsche se tiene que sacar algo de la chistera tiene que pensar algo para poder seguir alimentando todos esos clásicos y también estos y los futuros 911 que van a salir al mercado y eso como lo va a hacer el proyecto Arwoni se ha ido nada menos que a las regiones más australes de Chile concretamente a la comarca de Magallanes en Punta Arenas y por qué se ha elegido este lugar tan remoto bueno pues básicamente porque es una zona desértica que tiene una de las mayores tasas de viento de todo el planeta en resumen el viento está asegurado en este lugar y como se puede ver en las primeras imágenes del proyecto solamente hay un único molino de viento para abastecer la factoría ¿cómo funciona esta factoría? es muy fácil se va a utilizar agua para producir el fenómeno de la electrólisis mediante el que se va a separar el hidrógeno del oxígeno del agua eso se hace mediante la electricidad que se saca de ese molino de viento gigante ahí ya tenemos hidrógeno que se almacena en tanques al mismo tiempo que con la energía del molino tomamos CO2 del aire directamente lo captamos y mediante una serie de procesos químicos se acaba generando metanol que es el combustible líquido más parecido al hidrógeno que se puede crear molecularmente un paso siguiente es aplicar de nuevo energía para convertir este metanol en gasolina y esto es muy importante porque el objetivo del proyecto que está sustentado por Porsche por Siemens y por distintas empresas energéticas y petroleras es que directamente de ahí se genere gasolina sintética una gasolina sintética que según la fuente de Porsche podría reducir realmente las emisiones de CO2 en su uso entre el 85 y el 90% no es que esta gasolina emita menos CO2 que en parte también es básicamente que estamos restando CO2 porque lo estamos captando directamente del aire se prevé que en el año 2022 la planta comience a operar y de hecho este año están pensadas que se harán las primeras pruebas piloto en la competición de los GT3 de Porsche la Mobil Supercap en la que como digo servirá la competición de campo de pruebas para la gasolina sintética para este año 22 se espera que sean 130.000 litros los que se generen para que en el 24 se dé un salto enorme hasta los 55 millones de litros y en el año 2026 se acabe con 550 millones de litros de toda la capacidad productiva de esta planta que como digo puede crear hidrógeno pero también metanol e igualmente gasolina sintética se espera que un 40% del combustible sea gasolina sintética y si te estás planteando qué precio puede tener esto pues inicialmente se calcula que va a ser de alrededor de 10 dólares el litro y el objetivo de Porsche cuando la planta esté funcionando a pleno pulmón es que pueda bajar por debajo de los 2 dólares el litro la idea igualmente es que esta gasolina se pueda utilizar sin ningún tipo de modificación en los coches lo cual sería verdaderamente especial y revolucionario pensando también en los clásicos de la marca si finalmente este es un combustible del futuro si finalmente esto se puede generalizar al resto de automóviles o si va a ser simplemente una anécdota para personas ricas para que puedan mantener sus clásicos es una cosa que tendremos que ver en el futuro en todo caso Porsche es la primera marca que de una manera más activa ha llegado hasta el final aunque en el pasado hubo otras como por ejemplo Audi que ya hicieron lo mismo para crear diésel sintético la caída en desgracia del diésel hizo que el proyecto de Audi se quedara en nada ¿qué pasará con este? lo veremos en el futuro pero parece que Porsche está decidida a llegar hasta el final lo que no sabemos es si esto se generalizará más allá como digo de una cosa minoritaria lejos de las estridencias de los superdeportivos más caros y exóticos del mercado el Porsche 911 en el interior tiene las líneas maestras de diseño del resto de modelos de la marca como no podía ser de otra manera con una pantalla digital partida en tres trozos que en el centro tiene un cuenta vueltas analógico marca de la casa igualmente la disposición de los mandos es lógica y accesible todo está a mano y todo funciona perfectamente y sin ningún tipo de queja por mi parte los asientos igualmente discretos tienen un nivel de dureza y sujeción simplemente perfectos si por algo destaca el interior del Porsche 911 es eso por la discreción pero también por una solidez en el tacto de los mandos y en las calidades de acabado que no se encuentra hoy en día en ninguna otra marca en el mercado mucho más discreto y con materiales más pobres sí quizá para el precio que ofrece pero con una calidad de remate y de ajuste imposible de superar en lo que yo he visto hasta ahora y en lo que respecta al espacio interior mucho espacio para las plazas delanteras una posición de conducción perfecta y atrás sitio para que al menos niños de hasta unos 10-11 años puedan caber cuando llevas a un adulto que es lo normal delante eso sí si dejas el asiento en una posición de adulto de una talla media como soy yo e intentas entrar detrás pues pasa esto mala idea no quepo no puedo no quepo el volante en mi posición no quepo vale ya suficiente ahora tengo que salir de aquí lo peor son los pies grandes no caben este Porsche 911 es una máquina perfecta desde el punto de vista de la conducción deportiva si le tuviera que sacar algún pero sería solamente por una característica que tienen todos los 911 del mercado y que quizá por mi falta de experiencia conduciendo este coche también se nota más que es el asunto de esa dirección delantera que tiende a sentirse un poquito flotante en determinadas circunstancias con un pelín de pérdida de información precisamente porque el eje delantero va descargado respecto al trasero algo que es común en absolutamente todos los 911 y que forma parte de la configuración del coche por lo demás cuando te acostumbras a ir enlazando curvas con él y descubres la milimétrica precisión que tiene a la hora de negociarlas y como el eje trasero se va deslizando suavemente cuando vas acercándote a los límites con una absoluta bondad y control más aún si llevas el control de estabilidad encendido y no lo tienes en una posición más deportiva este coche es una auténtica bendición para divertirse conduciendo las cosas pasan muy muy rápido y si algo me ha gustado igualmente también es la posibilidad siendo un coche duro de suspensión de que no sea insufrible y que permita esa faceta práctica que cada uno le podrá sacar más o menos provecho lo que no es desde luego es un coche para cada uno con sus 160.000 euros de precio de partida es un vehículo muy muy lejano para la mayor parte de los bolsillos es un coche de ensueño y así va a seguir siéndolo para la mayoría y bueno es que todos tengamos sueños alguna vez ¿no? nada más queridos amigos espero que este vídeo y esta historia os haya parecido interesante y nos vemos en regreso al futuro pronto muy pronto hasta el siguiente adiós ¡Gracias!